Sí, la madre es de un teléfono y la hija es de otro. Cecilia Roth también estuvo presente. A ver, por Pablito Ramírez. Y la vamos a ver. ¿Ah, Pablito Ramírez? Sí. Ah, muy bien. Ay, mirá, tiene como esto. Tiene un escote similar al tuyo, sí. Qué bueno, ese escote de Pablo Ramírez. Sí, sí, sí. Ah, porque, bueno. Sí, sí. ¿Por qué? ¿No te animás a confirmarlo? No, 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 porque el de... Hicieron varias presentaciones. Y el del día anterior, que estaba con el chaleco y la camisa blanca, ese es de Pablo Ramírez. Por ejemplo, una de las que comentó el premio, que era española, dijo que era de Pablo Ramírez el diseño. Tendríamos que chequearlo. Bueno, me parece que el pelo es Pablo también, ¿eh? Me parece que Cecilia Roth siendo una estrella donde no puede caminar por España, por la calle, porque es una estrella increíble. Y tiene otra edad que Lali, tiene otra edad que Nancy Duplá. Me parece que ella, siendo quien es, le dio un toque más de modernidad, de riesgo, de mostrar algo distinto. Hay dudas, entonces, con respecto a la autoría de este vestido. No, y sí, viendo la parte de abajo, no lo veo Pablo Ramírez. Bueno, ah, googlea rápidamente a ver de quién es el vestido de Cecilia Roth. Para mí, de todas maneras, este vestido pide algo a camas. Arriba, cero. Pide algo, una mini hombrera, una cosa, algo que la sostenga un poco más, pero igual es un vestidazo. Igual ella sostiene las asombras rojas mejores que nadie. A vos te gusta. La escote está muy espléndida. No sé si el escote es de mis favoritas tampoco. No, le queda bien, ¿eh? Le queda muy bien porque es... Le queda muy bien. Es muy espléndida esa, pero no sé... Le falta, como dice, le falta muy espléndida. Y el largo del vestido ahí a los tobillitos. El largo, medio, es tres. Está muy bien. Americano, me gusta. Te gusta. Me gusta lo que dice Matilda. Creo que le falta definir la parte de la hombrera. La baja, altura, ¿no? Sí, como que la armaría... La armaría más. ...un poquito más de importancia. Hay que ver que estos eventos también piden vestidos, ¿me entendés? Que tengan presencia, que tengan sola presencia, ¿me entendés? Es el vestido. Algo que se imponga mucho más, que te sume. Está bien. Creo que esto es uno de ellos. Bueno, hasta ahora aprobado. Eleonora Wexler. Un velador. Muy bien. ¿Cómo le vas a decir velador a Eleonora Wexler? Vos me preguntás, Eleonora Wexler, te digo, de los hombros para arriba, espléndida. Alhajas, maquillaje, pelo. Abajo es un velador. Innecesario ese culot, innecesario la transparencia. ¿Qué querés que va a ser? Tiene marcas de sol, sí. No, nene, no hay que taparse. ¿Por qué? Eso. Ese culot abajo. ¿Por qué puede? ¿Por qué puede? Yo también puedo decir el vestido de... La que puede, puede. La que no, que ponga la gracia del vestido. Pregúntame. ¿Se ha traído? Ella sí llevó a un diseñador argentino. ¿Quién era? Una diseñadora sustentable, Rocio Rivero, ha visto a muchas chicas. Y a mí me parece que ahí hubo una comunión, ¿no? Hizo todo lo que Eleonora estaría cómoda, todo lo que la diseñadora le identifica, y sin embargo me parece que está muy bien. Tu voz como... Tiene presencia. Tiene presencia. Y estamos hablando de ella. Coincido, tiene presencia. Y a mí me parece que está bien. Está bien. ¿A vos te gustó el vestido? A mí esa me parece muy hermosa. Sí. El vestido está muy bien también. A ver, es alfombra roja, se ve sexy, está bien, está muy bien. ¿A vos te molesta el culo? Cecilia Rotti hizo el vestido. No, para nada. Me encanta, me parece sexy, súper atrevida, que como dice Fabián, no está como dentro de los vestidos esperables para ella. Y me parece que se la jugó. Divina. Bien. ¿El vestido de Cecilia Rotti quién es? Alejandro Miguel. Alejandro. La vestido a varias. Sí, a varias. ¡Guau! Y acá la tenemos a Mercedes Moral. Les quiero decir una cosa. Ese vestido, que es de Alberta Ferretti, porque muchas que hacen, lo que hacen es llegan, se comunican, allá hay una gente que le prepara diseñadores, que no son en ese caso de afuera, que son diseñadores. De ahí, claro. De Europeo, claro. Ese vestido es maravilloso. No es una súper linda foto porque el volumen total estaba en las mangas. Entonces hay un video de ella cuando aparece que era increíble. A mí le saco el chacra, el collar, y para mí está perfecta. Sin chacra. Por eso digo que dos mujeres ya con nombres establecidas, con carrera y con estilo como Mercedes y como Cecilia Roth, para mí ellas dos están mejor que Lali y que la china. No, claro, y está muy bien lo que decís de la gargantilla. Somos señoras. Y no te pego con la cartera porque estoy lejos. A vos no te voy a tampoco la gargantilla. No, la gargantilla tampoco porque lo lleva como algo de... Es muy vil, ¿entendés? Y transforma ese vestido fantástico, pero realmente es, si no es una de las mejores vestidas. Maravillosa. Bien. Todo y nada. Impactante. Impactante. Bien, aparte el color rojo es como... Sí, le queda. Le queda muy bien. Hay que tener en cuenta que en Europa la gente no tiene la misma relación nosotros con el negro. Todos los hombres eran negros. Todas las mujeres eran negros. A las bodas no se va de negro. No. Se va de color. Y lo supo llevar. Olas, olas, colores, granos. Lo supo llevar. Escalera que había, escalera que posaba, lo movía, mostraba el pliza. Extraordinaria ella. Genial. Bueno, hasta ahora de las mejores vestidas. Sí, lejos. Nancy Dupla. Un plomo. Repetido. Uy, un plomo repetido. ¿Por qué son tan negativos, chicos? Está repetido el vestido. Pero ella está con un vestido negro que le queda bien. Pero ella está con un vestido negro que le queda bien. Es azul. Es azul. Es azul ese vestido. Yo no lo veo mal, chicos. ¿Por qué no les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué tiene? ¿Ese vestido cuántas veces lo viste, Matilda? Desde Zona Jimena hasta Fabián Paz se lo pusieron todas. Yo sí. Ustedes saben lo que voy a pedir en este vestido que le quedaría mejor. ¿Qué le quedaría mejor? Una hombrerita. Ay, ¿cómo estamos con la sombrera? Una hombrerita. Que le dé calce. Claro. Que le dé una cosita, pero ella eligió. Se siente cómoda con ese color. La bronce a dos le puso una vez un vestido desde los noventa. ¿Desde los noventa viene? Bueno, la voz se reinventa. Igual, reconozcamos que está hermosa ella. Está muy linda maquillada. Está muy linda peinada. Es hermosa. Está un maquillaje divino. Una gran actriz. Está bien peinada. Le salvaron el color. Justo a Matilda mirábamos una cosa del colorcito del pelo que no usaba tiempo de teñirse. No importa eso. Pero ella es una mujer bella. Yo digo, terminemos. O sea, sabe a dónde va. O sea, Mercedes Morán me vestía a Alberta Ferretti. Y la otra me vestía a San Dorán. O sea, ¿qué? ¿A dónde vas? No vayan a molestar. Hay un punto. Ni de boagabana. Hay un punto que digamos siempre que a ella le incomoda la moda. Siempre hablamos. Nunca le interesó mucho la moda. Nunca le interesó. Bueno, pero ahí tenés que lucirte y que te vean. Y ella es fantástica, es bella. Entonces tiene que aprovechar. Y me parece que llegaba con la mochila de la mejor serie de este año. Bueno, o sea, llegaba con esa mochila. Pero a ustedes les molesta particularmente el recorte de la cintura. Sí, horrible. A ver, se llevó el vestido de acá. Sí, está vestida siempre igual. Se llevó el vestido de acá porque me imagino cómo la debe haber vuelto loca a Caro Marafiotti. No, más sencilla, más simple. Me voy de negro, me imagino. ¿Pero qué es más sencilla, Mate? Más simple, quería estar cómoda por ahí. Ahí está tranquila, normal, segura. Siente segura con ese color y va con ese color. Y ustedes van y la critican. Qué feo. Sí, pero aquí estamos. Qué feo. Sí, podía estar más linda porque es talentosísima y bella. Bueno, vamos a suponer que en el cerebro de la que co-creó esto, lo único que se le ocurre es este vestido. Bueno, podemos hacer un mínimo esfuercito para que se destaque, por lo menos que sea verde, verde botella. Que usó verde. Que a ella le encanta. Le usó verde de Adrián Brown en una... Sí, usó. Pero por lo menos, ¿no? Se hubiera destacado. Sí, le queda bien a ella por los ojos. Estaba sencillita. Bueno, no les gustó a mis compañeros. No quiso verde. No, quiso verde, quiso negro, quiso azul oscuro. Y estaba tranquila, sin pensar en todo su... Bueno, ahí la tenés. Hablando de colores, yo les quiero proponer estos fabulosos colores. Son los 10 nuevos tonos de la colección Susana Jiménez K-Color Clásica Master Collection. La coloración del K-Mundial con la anolina de aceite de argán, que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. Paraguay.